pues ya están aquí no hay eso exactamente me estaban preguntando a ver si tenía si tenían que esperarte y dicho nada cuando queráis ahí están vamos a jugar un steam de azul jugadores de playstation supongo y contra borrusia donuts de naranja a ver que nos espera este partido vamos a ir a samake luciendo coche de las cajitas uy mi madre ay mi madre meliodas meliodas la que intentaba desde la pared que se parecía buena pero ahí están los jugadores del equipo azul muy atentos ojo porque la vuelve a tener meliodas la verdad es que va a intentar el pase para su compañero eddie bueno y pone el primero fue bastante temprano pues si 20 segunditos le he pegado bien meliodas eso pues iba casi al primer palo eddie adelantándose al portero y marcando pues este primer gol a falta de 20 segundos solo pues justamente el coche como se llama este coche no me acuerdo ahora mismo es el el animus no el animus es el fórmula 1 pero bueno lo tengo sabes que me han tocado dos veces y las dos veces pintado que dices uno de naranja y otro de así como marrón como un naranja más oscuro uy madre mía lo que intentaba eric ahí que da el segundo toque para clavarle y ponerlo ahora el que la tiene es eddie eddie que la intenta poner para el pase para meliodas no impacta bien samichael meliodas que la para y ahí va a caer el segundo para los chicos de eddie y meliodas un minuto ha pasado apenas un minuto llevan 2-0 pinta bien estas ruedas que guapas están no no había fijado están luciendo aquí merchandising no están aquí con la en plan llevan ahí toda la money no de las cajitas creo que ahí meliodas ese ese sideflip si no llega a hacerlo yo creo que le podía haber dado un doble toque pero ha frenado mucho la bola ya lo vemos ahí jugando un poquito por la pared a mira me comentan por aquí freddy es el centio el centio v17 no se lo esperaba el portero tiene al portero era justo eric que se esperaba el pase y buf una puesto meliodas yo tampoco lo esperaba no se pensaba que eso la pasa a lo mejor podría pasar por delante pegado a la portería pero nunca que fuese dentro pero para nada te esperas el pase o como mucho el tiro ahí es claro te piensas que es un pase iba tan tan pegado al palo el tal lateral esa michael que lo intentaba era ese y el que puede controlar un poco se ha llevado a un lado el sombrerito que bueno eso que puede ser gol estaba eric ahí esa bola que iba demasiado lento los saca sin mucha complicación ya es a michael que la va a subir pero está está también ahí meliodas le faltaba y su compi pero claro esto versus 2 no te la puedes jugar así y ojito ojito con eddie que golazo de este hombre madre mía como como se ponía ahí por encima del larguero pegado el salto y para adentro la empujaba una pedazo de gol de eddie que marca el cuarto o sea están están asediando al rival vamos no les deja le pegaba muy bien con ese flip aprovechando aprovechando el giro hacia la portería y marcaba este 4-0 de momento pues pinta muy bien aquí para borrusia donuts y ahora se dice que le puede pegar otra vez que bien le ha dado que bien le ha dado un poquito de ha sido una vuelta se podría decir un poco de freestyle pero yo diría que ha sido necesaria para darle con ese con ese ángulo mejor con todo el turbo no no iba a llegar o no sé pero finalmente ha sido un buen gol el quinto vamos a ver si esa michael and company se ponen las pilas y intentan hacer algo porque ahora es sedi que la vuelva a controlar se la sube por la pared vamos a ver si intenta el pase se quedaba en medio se quedaba corto meliodas que se había tirado muy rápido si se ha tirado van 5-0 se lo pueden permitir no por así decirlo bueno 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 menos mal que estaba meliodas ahí para sacar esa bola se la vuelve a llevar aquí el equipo de borrusia donuts creo que la portería estaba no parecía que estaba libre pero no meliodas que le puede dar otro bloque no se fija y eric perdón eddie sin ángulo alguno le pegaba justo con la parte del coche que le tenía que dar como ha colocado el coche se le hagan muy bien los aéreos a este a este chico desde me acuerdo en su momento en windforce que salía yo de coach porque ya no podía entre castigo y demás no podía hacer de coach no estaba haciendo nada y cuando entró se notaba que le molaba mucho los aéreos colocar el coche sabes hacer freestyles y se nota se nota que tiene tiene ese control mira mira se están ahí permitiendo el lujo de ya poco así a lo chile sí pero quieras que no el hacer eso que puede parecer una tontería pero ya estás dejando al rival como diciendo que va a hacer no va a hacer nada está haciendo eso como el loco claro o me va a hacer me va a hacer un flip en el último segundo es que es eso el gol es totalmente loco y ahora pues eric que no se rinde y marca pues este 1 a 6 aprovechando que hay la defensa se había vuelto un poco loca se había quedado ahí un poco mal meliodas que había saltado y ha hecho algo raro ahí y no finalmente no ha llegado eso y eric que la aprovecha muy bien y ha marcado el primero un minuto y medio son cinco goles vamos a ver pero bueno pueden intentar nunca se da por perder un partido hasta que no concluya todo el tiempo exactamente mira eric que pasa deja que esa bola se vaya a meliodas que se la intenta pasar a su compañero ahora es a michael el que puede ponerla va a intentar el pase se le va demasiado fuerte el coche y ahora es eddie el que la va a dejar ojito ojito con ese toque faltaba y su compi pero ahora se la pasa y es meliodas el que puede ir a por esa bola haciendo un poquito de freestyle y eddie pues que se lo ha fastidiado vamos a ver eric por tiras vacías finalmente si sam michael que ya la empujaba como quitándole ya el gol segundo un minutito escaso un minutito que queda pero bueno yo creo que eddie se pueden permitir hacer su último que han hecho ya que queda no demasiado tiempo pero bueno no podrían tener suspensión ya digamos casi si es un minutito solo para marcar cuatro goles que en dos son dos es posible pero no creo como mucho le marcan dos más y ya ya se pone en serio no no van a hacer tanta digamos tanta liada en defensa no tanta y mira es que ahí va el siguiente asegurando ya a tope 40 segundos ya muy difícil marcar 5 o sea mike que ha hecho yo paso voy a por el turbo y ya que sea lo que dios quiera y ahí estaba pues el gol de meliodas que no perdonaba tú vas a por turbo yo voy a por la bola te marco el gol cinco goles de diferencia 40 segundos y es que no han pasado ni dos segundos desde el anterior gol meliodas que intentaba el tiro le faltaba fuerza no podía no podía sacar mucho más de ahí a ese que la saca puede darle otro toque más se pega la pared para seguir vamos coger otra vez velocidad y ahora pues que se lo piensa un poco intenta bajárselo a su compañero peligroso pero aún así lo intenta meliodas tiene la ventaja puede permitírselo ahora se la va a llevar por la pared y yo creo que a lo mejor hace una irra o algo ahora estoy viendo muchos jugadores que intentan hacer mucho el siling se ha puesto de moda si se ha puesto de moda es jacer jacer saca algo y ya todo el mundo hace es increíble pero bueno mientras salga bien la cosa perfecto borussia de donuts que pone el 1-0 en el marcador global bastante abultado el resultado vamos a ver si en el segundo va igual y vamos a ver cómo acaba esto yo creo que más que nada es como todo ahora todo el mundo del aire drag digamos que más o menos lo puedes defender ya es algo que te lo esperas que te lo haga y sabes las opciones que tiene cuando está el tío haciéndote la vida en el aire y más o menos ya la gente ha aprendido a defenderlo qué pasa ahora llega esto y la gente pues empieza a hacerlo porque sabe que el aire drag normalmente se lo van a parar y después llegará un tiempo que a lo mejor esté todo el mundo haciendo el siling ya todo el mundo se acostumbra se posiciona para porque le va a dar para el siling se posiciona bien y lo mismo la gente volverá a hacer otra vez a espamear el aire drag y al final se creará yo creo que una especie de equilibrio saldrán cosas nuevas también también porque quien sabe a lo mejor hay un nuevo movimiento ahí que todavía nadie ha descubierto y sale a la luz pero es que el aire drag es que el aire transformeo perdón el siling te deja descolocado como te salga bien metas el coche debajo y de repente des el flip ahí o sea es que te mata es que vas a por el balón y ves cómo pasa por encima tuya si si te mata completamente lo eleva que es lo que nunca te espera que salga la bola hacia arriba cuando ya el coche tuyo está cayendo y ojito la sacan ahí haciendo un poquito de team play en defensa por así decirlo me lio así eddy ahora ojito ojito que eso va a bajar que buena de eddy sacando esa bola rompiendo totalmente al atacante con ese mini toque y básicamente le ha salvado por eso porque si no yo creo que era gol ese tiro un poco ahí combinado y ahora sí que vemos más si ahora más igualdad no diré yo bueno algo ahí sí sí entre que ahora ataca uno ahora con el otro bastantes tiros por los dos equipos y mira eddy que mete el primero un minutito y medio que ha pasado no digamos exactamente minuto y medio estaban ahí mal colocados en defensa y eddy pues ya portería vacía le pego así y ya está y lo que mira han comentado eso lo del hitbox y demás pues así es dan y están las notas del parche se supone que han cogido el hitbox del octane y se lo han puesto también al takumi han cogido el hitbox del break out y se lo han puesto al break out rt el vamos el de caja que se supone que ya tenía el mismo pero parece ser que no y al anemus gp al fórmula 1 con el dominus creo que así el dominus se lo han puesto al hotshot también y con el badmobile con el centio el coche este de hot wheels que es plano y el cómo se llama y el mantis que ya se sabía que era como un badmobile entonces el takumi que tiene el mismo hitbox que el octane es el rx ambos 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 y se supone que también han arreglado porque la gente decía que el octane y el octane de caja el zr o como se llame también no tenían el mismo hitbox se suponía que tenían el mismo pero tenían parecido no igual y ahora supone que sólo han arreglado y estamos aquí hablando de hablar de hitbox y coge meliodas y te marca si es un fake ahí diría yo o sea michael que no tenía suficiente turno para sacarla pero finalmente ha entrado eso y dos minutos y medio que falta para que concluya el partido y por ahora eddie meliodas que se llevarían en el encuentro ojo porque eric aprovecha el saque que le ha salido bastante bien se ha pasado de largo ahí me intenta hacer un fake demasiado cerca me parece yo creo que no no sé muy bien no le ha salido bien el saque rápido creo yo creo que no le ha salido bien el saque rápido y ya le ha pegado mal se ha adelantado el portero del equipo de Borussia Donuts iba a decir el equipo de Chucky sabes de antes y eso se ha adelantado se le ha jugado y le ha salido mal a Meliodas que está sin turbo y juega con la mente del rival que ha pasado ahí yo creo que eric se pensaba que estaba su compi y lo ha visto que iba para allá digo bueno pues se la dejo ahí y que la saque él pues no no había nadie pero a lo mejor que quería avanzar antes que Meliodas y al no darle Meliodas ha impactado él con el balón y lamentablemente pues ha ido hacia su portería 3-1 que pone en el marcador Meliodas y Eddy uy lo que intentaba por ahí el compañero desde la pared volar vamos a ver Sammichael que la puede tener ojo porque se la bloquea muy bien Eddy Eddy que se la va a llevar por el corner Eric que llega muy atento vamos a ver Sammichael como la intenta sacar ahí está Eddy extorbando un poco con Eric que están ahí peleándose haciendo una de las suyas vamos a ver ahora cómo lo saca Sammichael que sabe que la puede tener ojo y se le queda su compañero Eric y pues eso acaba en gol bonita jugada por parte de jugo en Steam que ha acabado en gol Sammichael ahí muy bien atento impactando más el balón que se la ponía Meliodas encima al coche para intentar sacarla pero así no ha sido pues ojito no se pueden confiar mucho ahora el equipo de Borussia Donuts porque están aquí jugó en Steam dándolo todo y después la remontada la remontada está ahí está cerca 2 a 3 aún queda un minuto y medio y es sólo un gol de diferencia y fíjate fíjate ahí la puedes tener ahí la puedes tener y 3 a 3 se liaba no sé qué ha pasado con Borussia Donuts saltaba Meliodas y Eddy que ha dicho yo me voy a por el turbo a lo mejor no tenía suficiente turbo para seguir el balón y finalmente ha sido como un pase y Eric que lo ha puesto muy bien le ha pegado perfecto eso no se lo esperaba a ese Eddy que nos le ha movido yo creo que si si no le llega a pegar podía ver si podría haber hecho el de ahí raja ahí un poco perfectamente sí bueno 3 a 3 ha faltado un minuto Meliodas que juega con su compañero Eddy que puede hacer el sombrerito se le va demasiado hacia el lado está muy escorado sí pero no tiene en turbo e intentaba destruirlo y chutaba chutaba Eric demasiado demasiado bajo parecía eso el contraataque Eddy que ahí no sé que ha intentado porque Meliodas la puede tener puede tener uno contra uno ahí va Eddy ahí va Eddy y para el cuarto muy buena muy buena se ha jugado por parte de Meliodas yo creo que lo que ha hecho Eddy ha sido un poco en plan de me coloco y ya dale tú yo creo que se han hablado y ya de hecho yo me voy para atrás para el rebote y por eso hemos visto ese backflip en teoría random así como y bueno pues esto que se lo llevan 40 segundos se llevan el cuarto gol se ponen por delante otra vez el equipo de Borrusia de Donuts a ver Meliodas le puede dar un segundo toque ahí en la pared lo defiende bien ahora es Eddy que la va a pob... ha llegado pero va a comprar el paso atrás vamos a ver ojo porque tienes a Michael puede empatar este partido otra vez Meliodas la tiene que sacar ojo porque puede tener ahí el quinto ojo si open 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 la puede sacar que buena madre mía que buena es Meliodas yo creo que la sacaba Samaykel me refiero si la sacaba llegaba llegaba muy bien Meliodas que no no quería asegurarla y finalmente la va muy bien colocándola ahí al palo derecho sin que Samaykel pueda hacer nada y yo creo que 16 segunditos dos goles ahí haciendo tiempo con el ese fake te saque yo creo que lo pueden tener bien ojo porque no 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 ojo que se le... no 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 que mala pata por parte de ambos de ambos equipos fíjate tú fíjate tú Merid que fallaba ahí un poquillo el open pero Meliodas que también ha fallado ahí que no se lo esperaba obviamente ese rebote en el palo y tiene siete segunditos para intentarlo el equipo de jugo en Steam vamos a ver si Samaykel la puede tener ahí por la pared no tiene turbo lamentablemente un segundo y yo creo... ojo porque no no no... Eddy que estás haciendo? pues bueno esto se lo lleva Borussia Donuts 2 a 0 este último partido sí que ha estado muchísimo más igualado pero sí que es verdad que el anterior ha sido pues mucho más mucho más para Borussia Donuts ha sido una diferencia 5 goles creo que ha sido un 2 a 7 han empezado un poco no sé si fríos o un poquito fuera del partido jugó en Steam y eso muy bien que ha aprovechado Borussia para llevarse ese primer partido y este segundo que bastante igualado pero que también se han llevado y pasan a la siguiente ronda bueno pues bueno no os vayáis que tenemos el último...